En el minuto 20 del Rayo Vallecano Barça, todas las miradas apuntaban a la portería tulgrana. En ese momento, Claudio Bravo consiguió superar el récord de imbatibilidad en un inicio de temporada en la Liga PBVA. Una marca que otro portero del Barça, Pedro María Artola, había fijado en la temporada 1977-1978. Con este séptimo partido sin encajar ningún gol, Bravo suma 630 minutos imbatido. Poco menos de la mitad del récord absoluto de la competición que consiguió Abel Resil. La semana que viene sabremos si Claudio Bravo sigue ampliando sus registros. Será una semana especial la del Clásico, que vendrá con más Liga World. La semana especial la del Clásico, que vendrá con más Liga World.